En el mercadillo agrícola seguramente haya algo de fruta y verdura, por lo menos patatas. En el siglo XII tenían patatas, ¿no? ¿Pero qué? ¿Dónde está toda la comida? ¡Estúpidas palomas rollizas! ¡Os lo habéis comido todo! ¿Por qué? ¡Podéis sobrevivir a base de colillas y basura! ¿Dónde está la comida que decías? Palomas rollizas. ¿Palomas gordas? Las palomas existían en el siglo XII, ¿no? ¡Bienvenidas a la arena, palomas! Muchas palomas entran, muy pocas salen. Usa el horno grindador y el gayser pirotécnico para asar palomas. ¿Tienes un compensador llameante? ¡Eso también funcionará! Preparados, listos, asados. Atrae bandadas enteras hacia las llamas para hacer un combo palomero. ¡Ultra combo palomero! ¡Funciona! ¡Las palomas se están acercando! ¡Más comida para palomas, mi señor! ¡Ultra mega combo palomero! ¡Ultra mega sacro combo palomero! ¡Te estoy enviando comida! ¡Súper mega mega ultra sacro combo palomero! Super, Mega, Macro, Ultra, Sacro, Combo, Palomero, de Anamantita y Platino Pasado completado Tus habilidades de asesinar palomas son legendarias Basta de desvaríos ¡Volvemos a Fargardia! ¡Con presteza! Por aquí dos adelante no podemos pasar ¡Mirad lo que tenemos aquí! ¡Entregad los platos de pollo, capullo! ¿Osáis amenazar la carne de nuestro rey? ¡Morir en escoria pagana! ¡Estamos a salvo! ¡Por ahora! ¡Vamos! ¡Adelante, bello, por parte! ¡Estáis atrapados, terrenores! ¡Por eso, cobarde! ¡Que nadie baje el puente levadito hasta que entreguen la carne! La historia indigna no es bienvenida en Fargardia ¡Ya no quedan más! ¡Camino despejado! ¡Adelante! ¡Quizás suba de nivel! ¡No nos abandones, mi señor! ¡Es un buen día para ganar P.E., ¿verdad? Quizás suba de nivel cuando acabe esto ¡Las bestias nos atacan! ¡Gracias, servodio! ¡Nuestro viaje peligra! ¡Debemos luchar para salvar el banquete del rey! ¡Adelante, mi señor! ¡Recibelos con el poder de eso! ¡Con el alma del rey! ¡Un jefe de asalto! ¡Hay que proteger el banquete del rey! ¡No, criatura! ¡Vuelve con nosotros, valiente! ¡Hurra! ¡No eres rival para Fargardia! ¡Nos movemos! ¡Con presteza! ¡A Fargardia! ¡Fraudo como el viento! ¡Fargardia nos espera! ¡No! ¡Es una emboscada! ¡El mal nos corta el paso, mi señor! ¡Aquí vienen! ¡Que nadie les deje pasar! ¡Tengo hambre! ¡Estos canallas no están invitados al banquete! ¡Tenemos que proteger a los pichones como sean! ¡Eh, capullos! ¡Estas son nuestras palomas asadas! ¡Tecadlas! ¡El tostejado! ¡Atacad a esos malditos cobardes! ¡Mata a esos perros! ¡Por el rey Ignatius! ¡Por el rey Ignatius! ¡Oh, Fargardia! ¡Victoria! ¡Oh, rodillas de Antepargancia! ¡Hemos devastado a tu enemigo! ¡Ya! No sé lo que significa devastado, pero el rey espera sus rituales. ¡Llevas razón, mi señor! ¡Hola, el rey! ¡Rey Ignatius! ¡Come! ¡Para que puedas renacer! ¡Si vomita ese pollo de mala muerte, me largo de aquí! ¡Nuestro rey duerme tranquilo! ¡Buen trabajo, mi señor! ¡Estamos en deuda contigo! ¿Te gustaría participar en el banquete del rey? ¡Sí! ¡No, gracias! Preferiría comer corteza. ¡Nuestro rey sufre el fuego de Satán! ¡O sea que tiene fiebre! ¿Ignoramos cómo liberar sus demonios? Quizá conozcas a algún erudito de la Alcazaba. Lo siento, no conozco a ningún erudito de la Alcahueta. Pero sé dónde conseguir medicinas. Las buscaré. Y cuando tenga las medicinas, hablaremos sobre el rollo ese de que sé dónde encontrar sustancias reguladas. Juraría haber visto unas farmacéuticas junto a los muelles. ¡Oh! ¡Oh! Envíos farmacéuticos, perfecto. Por aquí tiene que haber medicinas para el catarro o algo para Ignatius. Envíos farmacéuticos, perfecto. Empleado. Felicidad futura dividida por cero. Resultado. Seguir matando supervivientes. Intento de acceso no autorizado. Camiones de fisco bloqueados. Fuerza de seguridad de fisco en camino. ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Maldita Sierra! ¡Muerto de fisco! ¡Suscríbete! 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 Seguridad de Fisco derrotada. Camiones abiertos. Buena puntería, por cierto. Vaya, gracias, señor camión. ¿Qué tenemos aquí? Plan A. Pastilla del día, después a la noche previa. No, eso no sirve para la fiesta. Ritanin fan. Ritanin para niñas. Era cuestión de tiempo. Misotasin. Por fin algo útil para la fiebre. Hola, soy Wendy. He oído que estás buscando medicinas para Ignatius. Sí, justo acabo de encontrar algo. Volveré enseguida. Tienes que hacer una parada por el camino. Nos vemos en el parque. Oh, ¿querrá decir que coja más drogas? ¡Suscríbete! 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 ¿Es tanque de las sanguijuelas? Bahamas. Quítate toda la ropa. Para el carro. Estoy dispuesto a probar todo una vez, pero quiero saber de qué va esto. Ignatius solo puede ser tratado con medicina del siglo XII. Eso significa usar sangrías. Creo que ya lo entiendo. Quédate en ropa interior y entra en el estanque para recolectar sanguijuelas. ¡Y una mierda! Vale. Así que esto es un picnic en el parque para ti, ¿eh? Esto es una ridiculez. Esto va a ser muy divertido. A ver, a ver, puedo hacerlo. Busca a tu animal, tu amigo. Busca... ¡Oh, Dios! ¿Pero qué? ¡Oh, Dios! ¡Pero...! ¡Joder, tranquilízate! ¡Pero qué! ¡Pero qué idea de mierda! ¡Que le den a Ignatius! ¡Y a su puta...! Prueba en otro estanque. Ya has vaciado ese de sanguijuelas. ¡Ah! 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 ¡Hija de...! ¡Ah! ¡Esto es muy fuerte! ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡Ah! Parece doloroso. Solo... en ciertas... y concretas... partes. Una última cosa. Tienes que beberte el frasco entero de Physodacin. ¿El frasco entero? ¿Por qué? Tenemos que saturar de medicamento a las sanguijuelas, así que cuando se las pongamos a Ignatius, transferirán la medicina a su torrente sanguíneo. Creo que esos bichos no funcionan así. ¿Ahora eres especialista en ellas? ¡Eh! No veo que tú te estés quitando la ropa, así que si voy a permitir que me succionen, tengo derecho a quejarme. Debemos volver con Ignatius antes de que pierdas demasiada sangre. ¡Eh! ¡Espera! No tienes buen aspecto. ¿Te encuentras bien? Es todo tan... flipante. ¡Hola! ¡Te has perdido, eh! ¿Dónde está Wendy? ¡Juguemos a pillar! ¡Venga, cógeme! ¡Ven! ¿Pero qué coño? Me he equivocado de burrito. Un momento. ¿Qué estoy diciendo? ¡Esto es muy codre! ¡Tenemos que mejorarlo! ¡Ya sé! ¡Lava! ¡Ven a por mí! Vale, tranquilidad. Esto solo está en tu mente. Nada de esto es real. ¡Dios mío! ¡No tengo sanguijuelas por tu despacio! ¡Dal demasiado despacio! Lo siento a los labios. ¿Me los han robado? ¡Espero que no te importe! ¡He invitado a jugar a unos amigos! ¡Esqueletos! ¿Esqueletos? El pisotásin tiene extraños efectos secundarios. ¡Oh! ¡Y por qué no juegan! ¡Por qué es líder! ¡Vamos a jugar más! ¡Sígueme! ¿Cómo llego hasta ahí? ¡Cuidado con la ropa! ¡Ki-ki-ki! ¡Sígueme! 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 ¡Casi me coges! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¿Coges las sanguijuelas? Luego te bebes la medicina. Después... ¿Por qué vas tan despacio? Soy médico, no una sombra. ¡Sígueme! Esto es un rollo. ¡Vamos a jugar a otro sitio! ¿Eso era un animador anita? ¡La retiro! ¡El pisotásin es la bomba! ¡Vamos! ¡Eh, Pissi! ¿Has conocido a mis amigos? Sí, yo tampoco sé quiénes son. ¡Deprisa! ¡Hay más juegos a los que jugar! ¡El universo está dentro de mí! ¡Deprisa! ¡No me hagas enfadar! Se aplica la loción en la piel. ¡Meter a los... ¡Venga! ¡Date prisa! ¡Jijiji! ¡Te dejo con un juguete para que juegues! ¿Qué es mejor que Pissi? ¡Más Pissis! ¡Ja, ja! ¡Adivina cuál soy yo! ¡Qué confusión! ¡Necesito un abrazo! ¿Cuál es la palabra de seguridad? ¡Chirimoya! ¡La empanadilla! ¡Estoy cansada y tengo miedo! ¡Te has equivocado! ¡Ese no soy yo! ¡Te pasa un ánimo! ¡Es donde te da! ¡Te has equivocado! Oye, ¿a qué estás disparando? ¿Wendy? ¿Eres tú de verdad? Las sanguijuelas ya están medicadas a tope. Las quitamos y se las llevamos a Ignatius. ¡Date prisa! El fuego de Satán ha sido apagado. Eres un héroe para Fargarcia. Y un gurú de la medicina. ¿Podrías echar un vistazo a este bulto postulento que tengo en la... No, no. Yo solo trabajo con reyes. Lo siento, es la ley. Nadie lo creyó. El rey sobrevivió. Gracias a las medicinas que recibió. Nos creímos que la dignaría. ¡Ven y boquen! ¡Vaya imbécil! Chandler me obligó. Yo no quería ser el nuevo bardo. Ahora acércate, caballero de Fargarcia. Me has salvado de las frías garras de la muerte. Y ahora, debo concederte un favor. Ese tal Brilcrim dijo que podrías construirme un barco. No sé si eso es lo mismo que un favor, pero... Déjame los planos a mí y los estudiaré. Regresa mañana y te daré una respuesta. ¿Qué harías con un marinero, borracho? ¿Qué harías con un marinero? ¡Ah, hola! No, no te preocupes. No he bebido. Nada. Vuelve a la base. Te va a encantar una cosa que tengo. Pásate por aquí. Podemos hacer amplis. Oye. Disculpa. Los malvados hechiceros de Fisco han mancillado Fargarcia. Los golems metálicos han colocado un mal oculto alrededor de nuestro... Entiendo lo de los golems metálicos. ¿De qué va lo del mal oculto? Son abominables observadores carmesí expulsantes. Te suplico que los destruyas. Mira allí. El ojo controla la mano de metal. ¡Qué horrible brujería! Nuestras flechas no pueden penetrar el escudo mágico. Quizá un palo afilado valdría. Tengo aquí una preciosidad de la que podría separarme por el precio adecuado. Vuelve pronto, ¿de acuerdo? Pero no demasiado. Sería un poco raro. ¡Vuelve pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una gran manada de colgados! ¡Tienes que seguir haciendo lo mismo! Y yo tengo que quitarme a Walter de la cabeza. Para redefinirte. Solo necesitamos algunos ingredientes más. ¡Ve a buscarlos! ¡Pásate por aquí! ¡Podemos hacer amplis! ¡Gracias! 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 ¡Excelente! Se te da muy bien localizar barriles. Vale, nos vamos. ¡Voy a dar una lección de dolor! ¡Vamos! ¡Busca otro barril alrededor! ¿Dónde está el barril? ¡Dónde está el barril! ¡Dónde está el barril! ¡No hay más! ¡Abre la jaula, por favor! ¡Gracias por salvarme! ¡Disparadme en el aire! ¡Nos he encontrado otro vajil! ¡He intentado sonar sorprendido! ¡Ha funcionado! ¡Vale! ¡Solo faltan un par de barriles! ¡Respiren despacio y prepárense para el rescate! ¡Crees que hay un barril por ahí cerca! ¡Lanza el barril a la parte de atrás del camión! ¡Buen lanzamiento! ¡No te estarás cansando, ¿verdad? ¡No! ¡Tú nunca te cansas! ¡Solo queda una parada! ¡Ale, vale! ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Están jodidos! ¡Último barril! ¡Cógelo y larguémonos de aquí! ¡Mierda! ¡Estoy malherido! ¡Mierda! ¡Estoy malherido! ¡Nos he mostrado! ¡Estoy inverse! ¡Estoy ausencia! ¡No, no! ¡Estoy un malherido! ¡Mierda la cara! ¡Vaya repadad! ¡¡Nos he más! ¡Suscríbete! 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 La regla catorce de la tropa Bushido estipula que las trampas deben hacerse con objetos que formen parte del entorno Pero la regla ocho dice que los soldados deben crear trampas y herramientas de gran calidad, pues la fiabilidad La fiabilidad es nuestra amiga, conozco el juramento, pero en esta situación podemos usar los recursos que nos rodean para reportar la barricada Estoy de acuerdo, pero también podríamos buscar una ferretería para hacernos con herramientas pesadas, así cumpliríamos con la regla once Pero es un uso ineficiente de los recursos cuando... ¡Han conseguido abrirse paso por la barricada! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡La discusión no ha terminado! Conseguí la insignia de debate por algo, señor ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás!